Llega un emprendedor que ideó una colmena de beneficios para otros negocios. Hola tiburones, soy Jonathan Vázquez, fundador de AppHive, una plataforma web para crear aplicaciones móviles sin tener conocimientos de programación. ¿Alguna vez han querido crear una aplicación móvil o seguramente conocen a muchos emprendedores o empresarios que quieren crear una aplicación? El problema es que muchos de ellos no logran hacerlo, ya que crear una aplicación móvil actualmente es muy costoso, puede costar de 300 a 500 mil pesos. Es por eso que creé AppHive, una plataforma web para crear aplicaciones móviles de forma fácil, arrastrando y soltando elementos, puedes agregar muchas funcionalidades como cámara, GPS, bases de datos, sistemas de usuarios y crear todo tipo de aplicaciones, ya sea tiendas en línea, aplicaciones para entrega a domicilio o aplicaciones para pedir un taxi. Todo esto es posible gracias a una serie de plantillas que facilitan el crear la aplicación. No debes de partir de un inicio, sino puedes ocupar alguna de estas plantillas e irla modificando. Además, el uso de la plataforma es completamente gratuito y únicamente pagas una suscripción una vez que publicas tu aplicación por una cuota mensual para Android y iOS de 90 dólares. Este proyecto lo hemos venido desarrollando desde hace más de tres años. El lanzamos hace seis meses y tenemos más de 10 mil usuarios registrados de 25 países. Tenemos 50 suscripciones activas actualmente en la plataforma y estamos trabajando para desarrollar más plantillas. Estamos pidiendo 2 millones por el 8% de la empresa. Esto para permitirnos desarrollar más plantillas que facilite a los usuarios crear sus aplicaciones móviles y además de invertir en campañas publicitarias. Estamos cambiando la forma en la que todos los emprendedores crean sus aplicaciones y los quiero invitar a que formen parte de esto. Oye, Jonathan, ¿cuánto o cuánto vendes? El año pasado cerramos sobre un millón doscientos, pero no únicamente de suscripciones, sino que hay algunas aplicaciones que nosotros desarrollamos sobre la plataforma y las vendemos como proyecto. ¿Por qué crees que tu empresa vale 25 millones casi sin ventas si tienes una idea que están haciendo muchísima más gente? No hay otra plataforma que te permita crear aplicaciones con esa interacción. Ejemplo, si quieres crear una aplicación para pedir un taxi en la cual ocupe tu geolocalización, esa la envíe, al otro le llegue, hágale la entrega, marque la ruta, se haga el pago, toda esa complejidad y con la posibilidad de personalizarlo, no únicamente al modelo de taxis, sino puede ser hacia comida o puede ser un modelo para entregarte gas a domicilio. Jonathan, eso es lo que más está desarrollado. No, pero él dice que yo puedo construir mi propia app. Sí, pero hay muchas que lo hacen. ¿Sabes qué pasa en el mundo digital, en el mundo de las aplicaciones? Cuando se te ocurre la idea y luego te tardas mucho, que tres años es una barbaridad de tiempo, resulta que ya hay decenas o cientos que ya lo están haciendo. Tú eres justo ese loco que se levantó y dijo, y sí, voy a hacer una aplicación que te permita mandar comida de un restaurante a un cliente final. Es decir, loco, llegaste diez años tarde. Llevas tres años, estás facturando tres mil quinientos dólares. Este es un negocio de volumen y de escalabilidad. Es un negocio que está hipercompetido y yo por esa razón estoy fuera. ¿Cuánto dinero llevas invertido y de dónde lo sacaste? Tú lo pusiste, alguien invirtió. Cuatro millones de pesos. Dios padre. De hecho, me seleccionaron entre mil cuatrocientos empresas de América Latina como una tendencia de mercado para crear las aplicaciones. Para irte a Silicon Valley. Ellos son un fondo de Silicon Valley, invierten y el programa se hace en México. ¿Y ya invirtieron? Ya invirtieron en mí. ¿A qué valuación? 60 mil dólares, una valuación de seiscientos mil dólares. No es lo mismo una valuación de un millón doscientos mil pesos a una valuación de veinticinco millones. Yo también le hubiera invertido. A ver, invirtieron 60 mil dólares por el diez por ciento. Sí. Ok, entonces te valoraron en seiscientos mil dólares. ¿Y hace cuánto invirtieron? Principios de este... Ah, no, del año pasado. O sea, hace un año. Y lograste cincuenta suscripciones. Sí, cuando invirtió. Sí. ¿Cuál sería tu ventaja competitiva? ¿Está en español? ¿Qué es para el mercado latinoamericano? El valor principal es que es una plataforma... Son módulos que se unen. No, y aparte puedes hacerlo de forma colaborativa. Es decir, tú puedes ocupar la plataforma y puedes compartir plantillas que pueden ser, o sea, no únicamente de aplicaciones completas, sino ventanas o funciones con otros usuarios. Estos usuarios pueden utilizarla y cada vez que va creciendo la comunidad, el tener una gran cantidad de usuarios en forma gratuita es una ventaja para nosotros porque ellos comparten con el resto de la comunidad más plantillas y pueden hacer cada vez más fácil el crear una aplicación. A mí lo que me dice que tengas diez mil personas que ya bajaron la aplicación y que solamente tengas cincuenta suscripciones es que el margen de aceptación es bajísimo. Tienes que publicar tu aplicación para volverte un suscriptor activo y que te paguen. Es correcto. Entonces, no es una cosa de aceptación, es una cosa de finalización de la aplicación. Correcto. Sí, pero diez mil han bajado y solo el punto cinco por ciento han publicado. O sea, no han acabado de hacer sus aplicaciones. Y de cada doscientas personas que la bajaron, solamente una te está pagando y la está usando. No es el que la está usando. Uno me está pagando. Hay más usuarios que la están usando. ¿Cuántos son? Cerca de mil. Es decir, y yo hubiera empezado por ahí. O sea, tú tienes mil personas que van a pagar los 70 dólares. Correcto. ¿En cuánto tiempo? Debería ser en un par de meses. Pero uno arranca por ahí, papá. Te salí de antes. Yo mientras, mi querido Jonathan, creo que llegaste muy tarde a este mercado, muy, muy tarde. Mi recomendación es que busques un diferenciador y dos, que la hagas súper sencilla. O sea, lo que la gente quiere es hacerlo muy, muy fácil, que no necesites un programador. Y por esas razones, mi querido Jonathan, yo me quedo fuera. Bueno, yo tengo un conflicto de interés porque tengo una plataforma igual, pero para servicios financieros. Y por eso estoy fuera. Bueno, este, Jonathan, Marcus y yo te tenemos una oferta. Si en, no en un mes como dijiste, en dos meses, y no mil usuarios, solo 750. Ok. Si en dos meses tú tienes 750 ya suscriptores pagándote los 70 dólares, queda confirmada. No es sujeta a eso para ver que lo que estés diciendo, no necesariamente que se alcance todo, pero que sí en un porcentaje en el doble del tiempo. Pero por los dos millones de pesos, queremos, porque vamos a estar los dos, en lugar del 8%, el 15%. ¿Qué te parece si la dejamos en el 14% para que tengamos 7 y 7? Y le tienen que enseñar a hacer el pitch. ¿14%? Pero lo hacemos a partir de la fecha de inversión. ¿Por qué? Porque se requiere la inversión para dos cosas. ¿Para que cierren los usuarios su aplicación? Sí. ¿Por qué? Porque te faltan módulos. Sí, módulos y plantillas. Esto, o sea, la forma en que la que cierran rápido... Bueno, me refiero, con los módulos me refiero a las plantillas, pero las plantillas... Tú le estás pagando ahorita a un montón de gentes que están desarrollando templetes o plantillas. Claro. Entonces... Tienen una diferencia chiquita. Lo que Jonathan dice es, denme la lana y llego, y lo que ustedes dicen es, llega y te doy la lana. Es correcto. Chiquita, pequeña. Es una diferencia chirriz. A mí lo que me preocupa con lo que me acabas de decir es que tú dijiste, en un mes los tengo, pero entonces no en un mes los tienes. Tengo el capital. O sea, los clientes están trabajando y se ve lo que están avanzando en sus plantillas. Necesito poder avanzar en el desarrollo lo suficiente. A ver, es muy fácil. ¿Cuánto dinero necesitas gastarte hoy para que empiecen a correr esos dos meses? Sí, como 600. A ver, ¿qué te parece hacemos esto? ¿Un préstamo? Bueno, si te damos un préstamo ya por 600 mil pesos y en dos meses tú nos tienes que tener 750 clientes. ¿Ok? Para que hagamos la inversión completa. Si los tienes, se vuelve capital. Sí, si los tienes, se vuelve capital y te damos hasta llegar a los dos millones de pesos. Se vuelve capital quiere decir que esos 600 de préstamo entran como parte de la inversión de dos millones. O sea, te dan un millón cuatrocientos más. ¿Ok? O sea, no lo piensas. Tiene un mes y está muerto, loco. O sea, aplauso, abrazo. Vale. Obvio. ¿Tienen un trato? Tenemos un trato. Claro, por supuesto. Bien, gracias. Gracias. Bien, eh. Muchas gracias. Señor. Felicidades, Jonathan. Gracias. Muy bien. Gracias, Jonathan. Suerte. Felicidades. Felicidades, Jones. Hasta luego. La propuesta de Marcus y Rodrigo fue un reto. Y siento que es algo que podemos lograr, que debemos de trabajar mucho para lograrlo, pero estoy seguro que va a ser por el beneficio de muchos emprendedores. Si tienes 750 usuarios en dos meses, estamos del otro lado. Se taparon. Les tengo una noticia. Les acaba de costar 600 mil pesos. Nosotros vamos a tener más Next. La propuesta de Marcus y Rodrigo fue un reto. La propuesta de Marcus y Rodrigo fue un reto. Si tienes backlonda de Marcus y Rodrigo fue un reto. La propuesta de Marcus y Rodrigo fue un reto. ... Gracias por ver el video.